Aquí hablábamos de que algunos procuradores fiscales iban a los lugares o iban sus empleados, hacían la sanción correspondiente como establece la ley y ahí mismo cobraban. Y usted veía en el lugar como ellos con el franjo de billetes llenaban un papel y este papel pues era la constancia, pero no un papel que lleva ni siquiera el control. Y esto servía como constancia de que esa gente había pagado por lo que había violado la ley ahí mismo dentro del operativo, es decir, se era juez y parte a la misma vez. Dijimos que aquí no había ningún control y que esto podía interpretarse hasta como para beneficio propio. Pues el Procurador General de la República, en fecha 15 de mayo, ordena a los procuradores adjuntos, a los procuradores regionales de la Corte de Apelación, a las procuradurías especializadas, a los procuradores fiscales titulares y a los procuradores fiscales fiscalizadores, que está prohibido, oigan, prohibido, ese fiscal que dijo que se atreva uno nada más a grabarme o que se atreva uno a hacer un comentario de lo que estamos haciendo aquí cumpliendo con la ley sin que se regularizaran los pagos como se establece o a través del banco de reserva o a través de formularios que las instituciones tengan para asumir un control de lo que entra o de lo que sale o de simple y llanamente el pago por violación de la ley. Aquí no han querido entender todavía. Nosotros abrimos aquí a las 5 de la mañana este programa, el gobierno de la mañana. A esa hora salen ese grupo de empresarios, empleados y toda esa gente de las discotecas. Las discotecas, para que ustedes lo entiendan, los colmadones, las discotecas, los drinks, son empresas que tienen empleados, que pagan seguridad social, que pagan energía eléctrica, que pagan de todo. Aprendan eso primero, que son empresas. Todavía hay gente llegando a su casa hoy, ahora, Ivón, que salió de esas empresas. Entonces, esto es un abuso. Bueno, pues miren, la disposición establece que todos estos procuradores ya mencionados para utilizar o recibir este tipo de situaciones de pagos tienen que hacerlo a través de la cuenta de la Procuraduría General de la República inscrita en el Banco de Reservas y hace, inclusive, hincapié en el número de cuenta. Esto se hace con la finalidad de que cada dependencia pueda corroborar el pago conforme lo indique la ley y el debido proceso de que se trate. Los ciudadanos deberán presentarle, señores, el recibo correspondiente y así tener el comprobante. Con esto, lo que yo quiero decirle al fiscal Milcia de Guzmán Leonardo, que no es que él sea o no sea el más serio o el menos serio es que las cosas, cuando se hablan de institucionalidad, deben llevarse por la institucionalidad. No se ve bien que sus ayudantes o que sus empleados estén con un franjo de billetes. Eso se mueve a interpretación. No es que querramos atacar tampoco al fiscal porque no es la intención. La intención es que se haga con los infractores de la ley lo que está establecido. Y lo que está establecido es hacer la recomendación, la infracción del lugar, ir a la dependencia bancaria que lleva la cuenta de la Procuraduría General de la República y ahí bajo un concepto y un número registrar el pago de las infracciones como se hace con las multas. Usted se imagina aquí que todo organismo que tenga una función que vaya a fiscalizar a cada dominicano o a cada negocio, lo haga como lo estaban haciendo estos. Esto se volvería un pandemonio y ayudaría, por supuesto, a los que pescan en ríos revueltos, que se llenan los bolsillos con lo que le quitan a la gente. Gracias. 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 Gracias.